Del pacífico vengo yo, yo presento a mi gente, a mi raza como no, del pacífico vengo yo, tierra de sabor a la lechera y el patrón. Mi nombre es Enrique Montaño Zúñiga, pues trabajo aquí en la heladería desde hace mucho rato. En mi trabajo vengo, recolo helado, salgo, vengo en la calle y ese es mi trabajo. Simplemente, pues, ellos me sirven para sobrevivir, ese es mi trabajo, de eso sobrevivo. Y hace como, comenzamos como hace como cinco años, eso, un primo venía a montar una heladería y me preguntó si yo podía, le dije claro que sí podía. Y desde ahí ando vendiendo helado y ese es mi trabajo. Pues sí, es una discapacidad visual, cualquiera puede pensar que es una limitante, pero realmente no. Eso se compensa con inteligencia y con estrategia de trabajo. Pues, a eso le llaman talento, es saber para dónde se va y es que a este pueblo me lo conozco como la palma de mi mano. Pues es una manera de saber que en la vida no hay limitantes. Incluso, hay personas que juran que tienen todas sus capacidades al 100%, pero están mentalmente limitadas. Y es saber que en esta vida no hay límites para el que no los quiere tener. Creen que uno es capaz de hacer las cosas es creer en uno mismo. Y siempre los límites no los coloca la vida, los límites los coloca uno. Si uno se coloca límites, no se levanta de la tierra, pero si no los coloca, llega al cielo.